¡Ey! ¡Ey! Tú que me miras a caer tu chiqui y fonte a bailar ¡Ey! ¡Ey! Tú que me miras a caer tu chiqui y fonte a bailar A bailar, a bailar, a gozar, a gozar, a bailar, a gozar, a gozar Y esto suena y esto dice así como En mi tele veo, compadrito, a rancheradito moreno De la comuna de Lubaco, así, 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 así Los idales del amor, pero piquenla bonito, compá Y esto suena y esto dice más o menos así ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! Y que suena y bonita esa guitarra y bal登録 Así, así, pero como la vacila moreno Y ya estamos en verano, vamos todos a bailar Y vamos con los amigos y vamos a disfrutar Una tarde en el río, el aplauso y va en el mar Lo lleva una chelita, lo ponemos a tomar Estamos, estamos en verano Vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos y los vamos a veranear Estamos, estamos en verano, vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos y los vamos a veranear Y así, 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 compadrito Pero piquenla bonito moreno y ahí volverá no variante Así, 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 así Y dales el amor, porque tú suena y tú dices más o menos Así, 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 tú vas a guitarra y baldo Ay, 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 mambo, mambo Caminando por la playa y mirando hacia el mar Y seguimos disfrutando el verano al que estar Y nosotros los fidales les venimos a cantar En la cumbia del verano vamos todos a bailar Estamos, estamos en verano, vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos y los vamos a veranear Estamos, estamos en verano, vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos y los vamos a veranear Y así, 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 ok, ok Porque desde la comuna de Rumaco y tú drums en los timbales Y estos sonidos dicen más o menos así Y las palmas arriba que suenen los timbales Y las palmas arriba que suenen los timbales Así, 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 toma Y mételo de dos, pero mételo de dos a tu teclado, José A cerrucha, bonito, bonito, a vacilar, a vacilar Esa, esa, así, 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 así Opa, como, como, como Y así, 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 así Porque seguimos vacilando, seguimos gozando, compadrito El ritmo y los vidales, el amor De la comuna de Rumaco, pariente Y las palmas arriba, mira arriba Así como Estamos, estamos en verano Vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos Y los vamos a veranear Estamos, estamos en verano Vamos todos a disfrutar Con la familia, con los amigos Y los vamos a veranear Y así, 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 así Y seguimos vacilando, seguimos gozando, compadrito Los ritmos y los vidales, el amor De la comuna de Rumaco, Moreno Así, 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 así Como suena esa guitarra, mi baldo Juntos más de que progresiones, compadrito Así, 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 así A vacilar, a vacilar Esto se acaba y se acaba, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!